Gracias querida Mechi con toda la información de actualidad y viene el momento de, con mi cuchillo. Hoy lo traje, hoy lo traje. Es Cristian Ponce de Lombraque, tenemos algo acá en memoria. Hoy lo traje, tenía que traértelo porque ya lo estabas extrañando mucho. Me gusta. Contame entonces, es una pechuga rellena con una ensalada, ¿cómo se llama la ensalada? Manos a la hora, Normanda. Normanda le voy a contar por qué. Vamos a manos a la hora, ¿te parece? Dale, me parece. Tenemos una suprema. Lo que vamos a hacer es abrirla, ¿sí? Despacito, haciendo pequeños cortes. Vamos a abrir despacito ahí, para un lado. Yo como soy izquierdo, lo hago al revés de todo el mundo. Claro. Pero no se asuste, señora. Hágalo con la derecha, con la izquierda, pero hágalo. Mirá, despacito vamos haciendo cortes, ¿ves? ¿Se ve ahí? Se ve. Voy abriendo, ¿sí? Si la abro demasiado. Es una engaña pichanga que rellena. La abrís y después la tapás. Claro, hay muchas formas. Una de las formas es íntegra la suprema. Acuérdense que la pechuga tiene dos supremas. No, sí, eso sí. Pero si vos la abrís en el agujero, queda pechugona. En cambio así la abrís y la tapás. Sí, pero ¿qué voy a hacer ahora? Mirá. Chan, 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 chan. Lo que hago yo para hacer milanesas. Así, exactamente, ¿sí? El famoso sonido. Cuando yo era chiquito en casa, las milanesas, la abuela, la hacía. Y empezamos. Atentico a lo que estoy haciendo porque es muy difícil. Yo estudié cinco años de universidad para... de Western Pam. Voy a agregar algo para las señoras y los señores que están en la casa. Es clave que le pongas el papelito. Es clave que no pongas el dedo. Es clave. Porque si no le pones el papelito, destruís al pollo. Muy bien, David. Te podés ir a la cocina, ¿eh? Cocino. Todo lo día de mi vida. Y este ruidito lo hacía mi madre cuando yo era chica. Es un ruidito tan característico de pequeño. Lo que voy a hacer es golpearla con suavidad, ¿sí? Para dejarla finita. Para ir estirando la carne, dejarla un poquito más finita, tal cual. ¿Ves cómo se estira un montón? Te digo, si no la querés rellenar, te haces unos bifecitos también con eso. Claro, a la vuelta. Bifecitos de... En la plancha vuelta y vuelta. Y finito, queda súper rico. Súper rico. Exactamente. Le agregan lo que quieran y ahí va. Sal, pimienta y ahí tenemos la supremamente. Mirá. Bueno, abro. ¿Ves que se cortó acá? No se asusten, lo pueden volver a integrar. Vamos a dejar esto acá. Ahí lo integran de a poquito. Un masazo lo integrás, ¿eh? Y ahí vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, lo que hago, integro la carne. Claro. Y parece que nunca se rompió, nunca estuvo separado. ¿Se notó que me golpeó el dedo o no? Menos mal. Sí, sí, se notó que se me golpeó el dedo. Bueno, puede pasar, puede pasar. Me corto. Escuchá, tenés un primer plano primerísimo. Le diste al dedo, se vio. Ah, pensé que era mío. Hoy me vine maquillado todo. Bien. Así que pueden hacer un primer plano perfectamente. ¿Viste? ¿Cómo prometiste algo hace un tiempo? Lo que prometo lo cumplo, pero como viene fin de año, va a ser una sorpresa. Yo te digo que va a... Me dice que es el año que viene, me voy con Camila. No, no, este año, este año, tranquilo. Este año va a pasar, pero yo voy a necesitar que esté sentada, que esté ambulancia en la puerta. Es algo que... No, no, no. Te voy a conquistar. Para conquistar esto, tenés algo que voy a hacer. No me da nada, me sorprende a mí ya. Con 51 pirulos. Con 51 pirulos y la menopausia que se apoderó de mí, nada me conquista. Te voy a conquistar. Vos hacerme caso. Bueno, dale. Te voy a conquistar. Bueno, mirá, acá en casa, señora, señor, que hacemos lo que quieran. Pero lo importante es mostaza. ¿Por qué mostaza? Todo el mundo dice sí, agrego mostaza. ¿Qué es la mostaza? Hola, ¿cómo estás? Pregunta de examen. Sí, mostaza merro. Ahora estoy en la etapa de examen en la facultad, así que a todos examen. ¿Qué es la mostaza? Me di cinco y me trajeron un pomelo. Ahí está. Bueno, la mostaza se compone de semillas de mostaza. Chao, tremendo. Estuvié cinco años para esto. Se comía pepino del payaso. Bueno, la mostaza se compone de semillas de mostaza, pero solo de eso no. No, la mostaza se hace para que la gente sepa de semillas de mostaza, que es un árbol, pero también se le agrega nabos, se le agrega col, se le agrega un montón de cosas. Sí, hay varios que se pueden agregar. Se le agrega. No era el chiste, se agrega nabos, se le agrega col, y se hace una mostacita muy rica, pero además también se le agrega, como en Francia, que le agregamos mostaza de Dijon, que le agregamos la pimienta molida, como en este caso, ¿ves? En vez de ponerla acá, la voy a ponerla acá, ¿se ve? Sí, linda. Perfecto. ¿Querés la tira de arriba? Hay uno de la tira así. Es un paparulo que, por suerte, el paparulo que hace esa pavada, la selección argentina le dio la espalda cuando salió conmigo. Pobre Messi, le cortó la cara. No, pobre no. Fue y abrazó a la que valía la pena, la que le cocinaba todos los días, o la cocinaba de la selección. No, obviamente, tiene razón. Tiene razón. Pimienta. Esta pimienta me copa. No me lo hagas enojar a Gabo. Pimienta, pará. Pimienta. Pimienta. ¿Te copa? Sí. ¿Te recopa? ¿Estás como los chicos? Sal. Pimienta y sal, ¿sí? Mirá. ¿Por qué se tira esta forma de arriba? Porque la gente dice, es un chico lindo, tira arriba. No te voy a contestar. Es porque se desparrama muy bien de esa manera. Claro. Cada uno puede. Bueno, las cosas que se dicen acá no se puede. Bueno, mirá, ¿qué tengo acá? Lo que es la Provenzal. Perejil, Provenzal, característico y ajito. Va muy bien para colocarla adentro. Esto está bueno. La vida, cuanto más pica, más rica. Más rica. ¿Sí? Ahí va. Si quiere, no le ponga, ¿no? Si no le gusta, no le pongo. ¿Qué más tengo? Ya me olvidé. Hoy vine enamorado. Hoy vine enamorado. Hoy tengo un miércoles de enamoramiento. Me siento el meme de Max Bunny. Yo cocino enamorado. Para mí, la cocina es lo más. Es obvio. Así que mirá, traje el quesito de bacalín, que siempre he mandado un saludo, Ernesto. Me encanta. Un gran cariño a toda la gente de bacalín. Mozzarella. Mozzarella. Le quieren poner queso cremoso, queso blando, queso duro. ¿Ah, se puede cualquiera? Le pueden poner cualquiera, no hay problema. Pero la mozzarella. Mientras el queso, el blando, por supuesto, se va a derretir, ¿no? ¿Está claro? Por eso, la mozzarella tiene más cuerpo y se alabanca más en el calor. Se derrite. Claro. No, el que se alabanca más, digamos, para que no se derrite, el... No, pero digo para... No te entendí. Dale. Vamos, no, no, dale. Vos podés, vos podés. No, digo, que la mozzarella ideal es como si fuera una pichita. Ah, sí, claro, sí, sí, ideal, ideal, ideal. Eso me refería. Ahí va. Bueno, mirá. Muzarela por encima y ahora viene el... La mostaza, ¿eh? La mostacita. Que la puedo poner acá también. ¿Qué tengo acá? Yo la pongo acá en el menjunje para... Vamos a poner... Me gusta la palabra menjunje. Es muy hogareño. El menjunje para hacer la milanga, yo le pongo ahí la mostaza. Bueno, al menjunje. Dícese del menjunje. Huevo. Vamos, vamos con el menjunje. Mostaza. Ay, mirá, mamá, que puse de costado, revoleaste para todo lado. No, no, no. No, por suerte. Huevo, huevo. Siempre, acuérdense, señora, en casa, háganlo aparte, ¿sí? Dame que te lo bato. Ahí va, vas a batir. Qué grande, estás muy ayudante. Bien, mientras voy colocando el jamoncito. Mirá. De esta forma. Generoso, ¿eh? Sean generosos porque la cocina es generosa, ¿ok? Y si quieren conquistar esta suprema para los muchachos ahí que siempre me piden recetas para conquistar a las damas, esta es una excelente receta para conquistar. Damas o caballero, cada uno. Damas, caballero. Pero generalmente los hombres me piden, ¿no? Las mujeres no me piden. Muchos, muchos. No, no, digo, pero pueden, los señores pueden tener también caballeros para conquistar. Ah, el que sea, sí, ni hablar. Para conquistar, dije, yo no dije a quién, dije para conquistar. Como deconstruidos. ¿Vamos a armarla? Bueno, estás ahí, te batiste los huevos. Está raro con esto, pero pude. Para los huevos, entonces, tenemos huevo, leche, sal, sal, salar como agua de mar se dice, y mostaza de tijón, ¿ok? Perfecto. Y acá tengo pan rallado, tengo panko y tengo avena. Ah, te voy a decir, tenía... Está muy copada la avena, ahora está muy de moda. Está de moda, sí. Bonita, está buena. Bueno, mirá, atentis a Batarelli porque voy a revolver esto. ¿Sí? Es así. Enrollar. ¿Qué dije? Envolver. No importa, no importa. La gente en casa me entiende. Así también se hacen los niños envueltos y también podemos hacer por si aquí te envolver. Mirá, envolvemos, entonces, enrollo, dijo nuestro amigo Gabo. Y ahora vamos con el palito. Lo pueden poner o no en casa, ¿eh? No se hagan problema. Yo lo voy a colocar para... Pero es mejor para que no se desarme. ¿Para que no se desarme? Dale, le ponemos para que no se desarme. A mí si yo lo pongo sin eso se me abre seguro. No, no, no. Tengan fe. Además de cocinar con amor, tengan fe. No se abre. Si ustedes quieren que no se abra, no se abre. Pero si le ponen los palitos, mejor. Mejor, mejor. ¿Ok? Vamos con nuestra supremita. Mirá, lo pongo acá. ¿Así saco esto? Sí, no, no, no te voy a manchar nada. Mirá. ¿La cuchara la querés? Yo coloco dentro de mi huevo, lo tiro por encima. Ah, bueno. Y una vez que tiré por encima, ya vuelvo. Vengo con mi panco, pan rallado, ¿ok? Ok. Y vamos a pasar por acá. Mirá. Venimos acá. Agarren de abajo. Mirá lo que es esto. Ahí va. Qué buen tema. Quiero pan, quiero pan, quiero pan. ¿Quieres cantar a veces? Bien. No me acuerdo. No, esto no me acuerdo. Bueno, mirá. ¿Suya? No la reconoce. No, Suya. Suya, yo la tenía en el álbum, me acuerdo. Parece que sí. ¿De nota mi edad? No recuerdo. La tenía en la puerta de mi pie, ya Suya. Era mía, mía. Bueno, ahí va. Vuelvo pasar de nuevo. Vuelvo nuevamente. Y esto es importante. Papel, lapicera en casa. Yo lo voy a hacer ahora directo. Por supuesto, se va a caer un poquito el empanado porque necesita frío para pegar. Ah, bien. Pero ustedes en casa déjenlo por lo menos media hora en la nevera, en la heladera, perdón. Y está perfecto. Bueno. En refrigeración. ¿Te parece que diga la receta mientras vos terminás? Fantástico. Yo lo que voy a hacer es dorarla nada más. Dale, me parece bárbaro. Pechuga de pollo rellena con jamón y mozzarella. Una suprema que la abrió así tipo para dejarla bien felaquita y la golpeteó toda para que quede más finita todavía. Un huevo, 50 centímetros cúbicos de leche, 20 gramos de mostaza. Una media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, que en realidad esto es a gusto, cada uno le pone lo que le gusta. Pan rallado, 200 gramos. Bueno, él le puso también el pan rallado, panko y le puso también avena. Sí, le conté un poco. Eso le da como crocantor. Cuando vos lo metés y lo hacés, te queda crocante. Te queda crocante. Pero lo más importante es que el tema es que se animen en casa a experimentar. Porque la idea es que ustedes copien esta receta que les hacemos acá, muy linda, muy buena, pero que se animen a agregar algo más. ¿Qué le agregarías de más? Por ejemplo, si te digo así rápido, te agarré en fraganti. Aceituna. Bien, ahí va. ¿A esto? ¿A la ensalada o a eso? No, a esto, a esto. Por ejemplo, el limón le quedaría muy bien. Algo que tiene la mostaza, que no lo dije, es la cúrcuma. Por eso el color amarillito, más el nabo, más las cositas, tiene cúrcuma. Así que la cúrcuma le queda muy bien, porque yo como matrimonio es perfecto. Bueno. Listo, Debbie, lo que voy a hacer ahora, lo doro y lo mando al horno, nada más. Yo te digo, igual prestá atención porque me voy con una invitada de lux. A mí, yo amo profundamente. A ver. Espectacular. Ay, pero fruta, zanahoria, me vuelvo loca. Colores, colores, como hay que poner. Mirá qué lindo, ¿cómo se llama este corte de la manzana? Julián, Juliana. Muy rica. Qué bien, que se dice cortavitual. Bueno, la zanahoria es la misma, mirá que es finita, ahí cortamos. Tenemos también el repollo blanco y la manzana, que acá tengo sin pelar, pero voy a cortar con piel, porque la gente pregunta, ¿con piel se puede? Se puede. Sí, claro, se puede. Bien lavada, se puede. Sí, bueno, acaba de decir algo muy importante. Le decimos a la gente que desinfecte siempre las verduras y las frutas, ¿ok? Son 10 minutos en un medio ácido, 10 minutos en un medio alcalino. Súper fácil, o sea, 10 minutos con vinagre y 10 minutos con un poquito de lavandina. Cada 10 litros de agua, una tapita. Sí, es clave esto, ¿no? Es clave desinfectar, siempre, siempre, siempre. Sí, porque tanto las verduras mal lavadas como las carnes mal cocidas, entre otras cosas, por ejemplo, pueden contraer a tus niños síndrome brémico y hemolítico, que puede llegar a ser fatal. O con secuelas físicas terribles. Así que lavar la verdura y la fruta y cocinar bien las carnes es clave para que tus niños, o los adultos inclusive, no tengan ningún inconveniente. No hay problema, vos fijate que si sacaríamos una foto de una verdurería de 1810 y una verdurería de hoy, es la misma. Entonces, si sacás una foto de un auto de 1810 y de hoy, no es el mismo. ¿Qué pasa con la verdurería? Las frutas están a mano de todos los niños, a mano. Los nenes pasan, tocan, pasan, tocan, y después yo voy, una manzanita, trac. Explicáselo a mi hija que se afana en la esquina del Cote. Bueno, es otro. Mi amigo, no, que la deja al verdulero porque sabe que le compro y se roba tomatitos cherry. Le digo, no lo comas, esperá que lo lave un drama de antipusión diaria. Si vos pasás por Bustamante entre French y Beruti y me ves discutiendo con mi hija es porque se afana un tomate y no quiero que lo coma. Esto es un tema. Porque es mi discusión de esa cuadra. Le digo, ¿sabés qué? No vas a venir más conmigo por ahora a comprar porque no hay manera que lo entienda. No hay que generar un susto generalizado. No, hay que ser prudente. Exactamente. El revismo biológico, somos los mejores de los mejores, para que la gente sepa. Claro. Somos lo último de lo último, pero hay que ayudarle un poquito, ¿no? Encima ahora tiene una que la copia. Claro. Entonces voy y el verdulero se deja a la que se lleve un tomatito, pero dáselo en una bolsa, querido. Claro, y que se lo coma después. No es culpa del verdulero, es mi hija la que corre y le saca los tomatitos. Sí, no, además, ¿sabés qué va a pasar, Debbie? Que vos, una vez que lo haces en casa, más allá de la biología, de lo biológico, tiene que ver con que el producto va a durar de 7 a 15 días más que si no lo haces. No, y además, lavarlo. Estamos tratando de una clase de lavado de verduras, pero más allá de eso, hay un montón de metodologías para que duren más, más allá del lavado, de guardado. Claro, la desinfección es completamente importante. Y después, claro, tenés el cómo guardarlo, esa es otra clase. Y hay un montón de maneras de que duren más tiempo, no solamente una semana, pero bueno, también va a depender de que seas prolijo y que entiendas que es molesto, es molesto. Si tú estás cansado de laburar, estás cansado de laburar, pero hay que lavarlo. Me gusta la frase de que seas prolijo porque es una frase que utilizo mucho. Hay que ser prolijo en la vida. Y sí, me hay que ser prolijo. Para todo, no solamente para esto. Yo tenía que confesar que me hice prolija hace 6 años, no era tan prolija. Era ordenada en mi desorden, no era un bardo, pero tenía mi desorden. Y hace 6 años y unos días, me hice muy ordenada y me transformé en mi mamá. Soy de las que ponen el trapito, después de lavar, mira la cocina con la manito así de jarrito y digo, ya está, me puedo ir a dormir tranquila. Así que me transformé en dianita. ¿Tienes alguna biocodificadora para que te explique todo eso? Porque hay un montón de atrás. Olvídate. Vamos acá con esto. Acá no porque nos va a retar. Ponelo acá. Lo mío porque lo tengo que usar. Vení. Bien, dale. Vamos a poner la manzana entonces, sí, acá entera. ¿Le tirás limón para que no se ponga amarillito? No, porque ya lo voy a poner. No, no, por la duda. No, si vos lo vas a dejar un tiempo esto, claro, un poquito de limón le va a venir muy bien. Ahora se lo vas a usar. Aparte rico. Sí, no, además le queda muy bien, tal cual. Un ricor vas a tirar ahora. Bueno, ahora el repollo blanco y nuestras zanahorias. Todas, todas, bien. Todas, julianitas. Julianitas bien cortadas, fíjate que perfección. Estela Artuá. Vamos a poner esto. Qué rico, por favor. Y ahora le vamos a agregar. Entonces, vamos a correr esto también. Le vamos a agregar, primero, la mayonesa. Primero, vamos a poner un poquito de sal. No debe estar en la mayonesa. Un poco de pimienta. Sí, mayonesa. Ahí va. Siempre la pimienta va bien. Y ahora sí, con Tuti, ¿eh? Acá en casa. Con todo acá, ¿eh? Con todo. No se guarden nada. Esto es como Colapinto en la final de... Bueno, iba a decir... No, pero necesito... No, es otra cosa que no... No lo digas porque nos van a cancelar. No, no. Pero necesito que Colapinto haga la mejor carrera de su vida si no le rompen las guirnaldas, pobre pibes de fin de semana. Claro, no corre el auto. Ojalá que la rompa toda y que haga la mejor carrera de su vida. ¿Puedes? Sí. Escuchá. Mira, esto. Mirá, ¿qué? Mayonesa me gusta. Mayonesa. ¿Se le pone acheto balsámico a esta? Le podés poner, sí. Tiene pinta de acheto. Tiene pinta de acheto. La cidera va a hacer que integre bien. Acá le vamos a poner mayonesa. Acá la cantidad de mayonesa... Esta es fresca, esta ensalada, ¿eh? Sí, súper fresca. Bueno, ahora que estamos en el calor, todo lo que sea verdura, el Five Day, todo lo que sea cinco colores, o sea, utilizar colores de verdura, le va a ayudar a todas las personas para hidratarse también, ¿no? Que viene unos 30 grados, 35 grados. Estamos como en el Chaco, casi. Estamos como en el Norte. Pero viste que hay una revolución climática, por Maquení, en que hay una alteración climática, que básicamente hace que todo cambie. Ayer al día vino una alergista que hablaba de la polinización, que cambió inclusive, a raíz de todos estos cambios climáticos, cambió hasta la polinización de las plantas. Cambió todo, pero tranquilos, porque el ser humano se adapta a todo. Parece una Waldorf, si la mirás. Parece, sí. Bueno, la mayonesa te da, mirá, este efecto, ahí se ve muy bien. Mirá, diré, ¿no parece una Waldorf? Ahí se ve, mirá, perfecta, impecable, ahí la vemos bien. Va a tener buen color, va a tener buen sabor. Tengo que probarla igual, ¿eh? Y ahora la mayonesa va a darle la humedad necesaria en unos minutos a la ensalada. Ah, ¿ya querés probarla? No hay problema, ¿ah? No, pero después tenés que cocinar con eso. La cambio, la cambio, la cambio, tranquila. Está todo calculado, fríamente calculado. ¿Quién dice? Está todo fríamente calculado acá. Vivo con hambre, qué cosa increíble. Debe ser algo de la menopausia. Hace un rato me vino un calorazo. Y el hambre creo que también tiene que ver con la menopausia. En serio lo digo. Hay que traer a una especialista en menopausia. Sí, escúchame, yo tengo una fan, sabía, que es mi tía y mi mamá. Las dos menopáusicas. No, las dos me preguntan. ¿Es verdad? ¿Débora come todo? No, te juro. ¿Débora come todo? No solo Débora come todo, sino que repite, Débora. Guarda, guarda. Sí, sí, macana. Ahí va, a ver. ¿Cómo estamos? Vale, poquito. Todavía le falta humedad ahí. No, está espectacular. ¿Está bien, ya? En unos minutos va a tomar la humedad necesaria. No. ¿Va bien? Acabamos ya lavar esto. Y ahora la vamos a eso. Ahora la vamos. Es re linda la combinación con la manzana. Es una muy buena combinación. Es fresca. Va a combinar con un plato. Va a combinar con un bife ancho, bife angosto a la parrilla. Una supremita como hoy. Va a combinar con todo. Una entrañita. De hecho. Una entrañita. Una entrañita reba, como dicen los chicos. No, re. Reba. Pero lo que le va a quedar muy bien también, fíjate que es abundante. Hermosa. No hace mucho y rinde un montón. También ustedes en casa, cuando tienen invitado, lo ponen en cazuelitas, le ponen una supremita de pollo ahí empanada y ya está. O sea, es un platito en sí mismo. Vamos con la recelita. Vamos. Vamos con la recelita. Ok. Ensalada normanda. Riquísima, ¿eh? Una zanahoria cortada en juliana. Un medio repollo blanco cortado. Ponela en juliana porque mucho juliana no te va a quedar porque es un masacote, pero no importa el repollo rico. Una manzana verde cortada en julianita. Pimienta media cucharadita. Sal media cucharadita. De todas maneras, todo el condimento tiene que ver con a gusto. Mayonesa, cantidad necesaria. Fresquito en la heladera. Y a comer, se ha dicho. En la ensalada. Súper fresca, súper linda, súper rica. Mientras tanto, si les parece, me voy con Mechi que tiene información. Bueno, acá estoy. Yo te voy a decir algo. Dime. Seguro que es riquísima. Estaba justo probando. Tiene pinta. Yo ya probé también. Muy bueno. Pero también me lo imagino con una entrañita. No, no. Recontra más, eso que te decía. Mirá. Vamos a cortar esto, a ver qué pasa. A ver. Chan, 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 chan. Ay, por... Cric, cric, cric. Escucharon el crocan. ¡Ah! Una belleza. Una belleza. ¿Quién te decía una belleza? Poneme el cunabuelo. Cositas. Esas cositas lindas las quiero. Una belleza. Mirá lo que es esto. Levi, te digo. Me desees un aplauso. Esto es para picar en casa, sí. Picarcito, picar. No hay ningún escarbadiente, ¿no? ¿Sacamos todo? Está muy parecida a la foto. No, ya saqué todo. Es importante lo que va a decir. Ah, bien, es el que corta. Está bien. Sacar el escarbadiente. No, no, pero el escarbadiente que está es el escarbadiente que sostiene. No, en este no. Ahí está el que sostiene la carne. Ah, sí, en el primero. Acá tenemos un escarbadiente. Ah, mirá vos, qué velo, qué bien. Querido, yo, entre escarbadientes. Yo dije que no, encima. Y, no importa, no veo, pero veo. Parezco mi vieja, que no ve nada. Me saca la pelusita. ¿Cómo es que ves la pelusita? Ah, porque es el que traje, claro. El traje hecho. Claro. Palillo y escamas. Tengo un ojo láser, le tengo pánico. Ah, bien. Bueno, ¿puedo invitar a mis amiguitos? Pero, invité, invité. Amiguitos, pueden dejar de huevear y venir. Yo voy a probar, ¿puedo probar? Cristian, ¿podés contar tus redes mientras le doy a Mechi sus utensilios? Pero, claro, ¿cómo no? Toma, Mechi, por si te pasa lo que nos pasa siempre. Y ahí ven las recetas, si no, por supuesto, en el Canal de la Ciudad. Podrán encontrar las recetas siempre, ¿sí? Y en Mejía Academia, también, ya estamos terminando. Bueno, y me lo cortás. Venga, te lo corto, pero ¿cómo no? Y no tengo cuchillo. ¿Para mí? Cortame una... ¿Cómo te corto? ¿Tirita? Una tirita. Me iba a hacer una puntita, pero me iban a hacer todo. Qué barro. No, pero a la tirita, métele un poco de corte, porque no me entra en la boca todo eso. Claro, ¿no? O sea, sí, pero... Demasiado, demasiado grande. Ahí está, yo ahí. Ahí está la mitad, Cristian. No, no digas nada, porque nos van a echar. Hoy ya estamos al límite. Tienes que seguir hablando. No, si yo nunca digo nada, pero vos... Gaby nos dejó al límite. Hay que... Hay que... Yo le agarré un poquito de ensalada. Ah, mirá qué pequeño bocado. Yo quiero algo seco. Boncito tiene, ¿eh? Y el pollito siempre va bien, ¿viste? Sí, este pedacito. Ah, pero se deshace. Muy rica la ensalada, por Dios. Peacito, la ensaladita va muy bien, fresca, ¿eh? Cristian, deliciosa la ensalada. Manzanita, pollo blanco. No le gusta mayonesa, le pone agregado. Espectacular. Va fresca, va bien. Tiene una buena combinación. Muy rica. ¿Y hiciste todas tus redes? Sí, creo que... Bueno, vamos a repetir la por la duda, Cristian Ponce León. Si no pueden, ahora que estamos ya terminando los cursos de pan dulce y de cocina saludable, en IMG Academia, por supuesto. Así que bueno. ¿Vas a venir a hacer el pan dulce? Sí, claro. Ahora viene todo el mes de navideño. Navideño. Vamos a venir difusando. Me salió... Ya, la panza la tengo. Ya lo que te digo. Me salió... ¿Qué te salió? ¿Qué hiciste? El pión o no. ¿De verdad? No. Por ende, voy a hacerlo de nuevo. Me encantó. Si me vuelve a salir, Diana, mami, si me vuelve a salir, no compramos este año, pión o no. Lo hago yo casero. Qué guay. Una pelucita. No te cuidamos. No, de la madrita. Así que, Dianita, sabemos. Esperen que hago el último bocado. Ahí va. Ahí va. Vayan preparándose para escribirle a papá. Yo soy con papá Noel. Ustedes me escriben qué quieren para Navidad y yo se los pregunto. Pan dulce. Bueno, listo. Ahí va, ya me ponen, ¿no? Piense Mechi, piense acá. ¿Eh? ¿Qué quieren? Y yo les preparo algo para mí. Yo les prometí a mi hija que iba a venir papá Noel acá, ¿eh? Los niños tienen que traer su carta. Así que vayan trabajando. Papá Noel, hable, escríbanle a Pueblo Norte. Papá Noel, te necesitamos Débora sin vuelta. La nena de Débora tiene que tener. Los sobrinitos de Mechi también. Él tiene un montón de sobrinitos también, así que traemos a todos los sobrinitos. De todos. Y vemos, acá hay mucha carta que entregar. Hay muchos niños que están preparando cartas. Y mi hija prepara doble, porque como la hermana no escribe ni habla. No. Claro. Le hace todo. Le hace por estar bien, es bueno. Acá hay muchos hijos y hijas, todos, sobrinos. No, estoy que... Preparate. Mañana... Ay, nos sentamos. Me pueden regalar también si quieren. Bueno, no, no, no. Regalo no es la carta que tenemos que entregar. La carta, perdón, por la carta. Vamos a mañana jueves. A partir de las 17 horas nos encontramos acá, en el canal de la ciudad, para seguir divirtiéndonos. Y si nos dejan seguir al aire, estaremos. Sean amables. Nos vemos mañana.